Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico. En estos momentos el precio del petróleo nos ofrece una caída superior al 30%. Esto nunca lo habíamos visto en bolsa. También tengo que decir que los principales índices europeos nos ofrecen un movimiento bajista, vertical y rápido. DATS alemán, IBEX 35, el CAT 40, etc. Y además tengo que añadir que los futuros de los principales índices americanos Dow Jones y Standard & Poor's 500 han tenido que ser cerrados porque nos ofrecen en la sesión de futuros una caída superior al 5%. Creo que hoy tendremos un movimiento brutal en los mercados. Creo que hoy será un Black Monday. Por este motivo, el día de hoy quiero realizar una emisión en vivo y online a través de nuestro canal de YouTube, Experium Markets, que tendrá dos objetivos. El primero de ellos es que entendamos claramente lo que está ocurriendo para que nos protejamos, para que protejamos nuestros ahorros, para que protejamos nuestro capital y para que protejamos a nuestras inversiones. Y el segundo objetivo es que a través de una comprensión profunda acerca de lo que está ocurriendo ahora mismo, podamos identificar oportunidades y podamos beneficiarnos de algo que es malo. Creo que es algo que lo podemos convertir en algo bueno para nuestro capital y para nuestro dinero. Los espero el día de hoy en el canal Experium Markets a las 8 de la noche, hora española. Si estás en Colombia, son 6 horas de diferencia, por lo tanto, creo que serán las 2 de la tarde en Colombia. Si estás en Ciudad de México, son 7 horas de diferencia. Por lo tanto, será a la 1 de la tarde, hora de Ciudad de México. Y si estás en Nueva York, son 5 horas de diferencia, por lo tanto, serán 3 de la tarde en Ciudad de Nueva York. Realiza los cálculos si estás en Lima, Perú, Santiago de Chile, Buenos Aires, Asunción, Ciudad de Panamá, etc. Quiero que estén todos allí porque vamos a compartir una información que es muy importante para todos nosotros. Si es que esto nos afecta o si es que esto entendemos que nos puede beneficiar. La educación no garantiza que vamos a ganar dinero, pero no educarse y no entrenarse sí garantiza que vayamos a perder dinero. Nos veremos en el canal Experium Markets hoy a las 8. Hasta pronto.